¿Te has planteado cuál es tu tipo de pisada y el efecto que tiene en tu postura? Tu tipo de pie afecta a la manera en la que se coloca tu pelvis, tu columna vertebral, tu boca y tu vista. En este vídeo te voy a explicar los tipos de pie y de pisada que tienes y los efectos que tiene. Primero, puedes tener el arco interno caído. Y cuando tienes el arco interno caído se llama pie plano. ¿Y qué efecto tienen los pies planos en los niños? Cuando tienen los pies planos se ha derrumbado todo el arco interno y vas a tener falta de equilibrio, muchas veces estreñimiento. Y eso va a tener una repercusión en tu pelvis. Vas a tener tu intestino grueso y tu pelvis hacia delante. Por eso tienes mayor dificultad a la hora de ir al baño. Va a afectar a tu columna vertebral, a tu boca y a tu vista. El segundo tipo de pie que puedes tener es el pie cabo. Es todo lo contrario, tienes un exceso de arco. Tu pastia plantar está muy retraída. Y tu pastia plantar, yo digo que es como tu segundo corazón. Tenemos el corazón arriba y en la planta del pie tenemos el corazón. Que si no bombea bien, que si tu pastia planta está retraída, va a tener un efecto negativo en tu sistema circulatorio y en tu sistema respiratorio. Y luego tenemos el pie normal que tiene arco, no tiene tanto arco como el pie cabo y este sería un pie normal. Puedes tener un pie plano de un lado y un pie normal de otro, un pie cabo de un lado y un pie normal del otro. Y eso tiene un efecto en tu boca que va a estar desajustada de un lado y de otro. No somos simétricos. Y lo que quiero es que hoy averigües cuál es tu tipo de pie. Yo de pequeña tenía pis planos, mi hijo también. Por eso te quiero dar soluciones efectivas y duraderas para que cambies esto. Soy Elena Fernández Romero de Ávila y soy experta en acelerar resultados con el cuerpo. ¿Cuál es tu manera de hacer un autodiagnóstico? Muy sencillo y de una forma casera. Vas a poner 12 folios en el suelo, vas a poner 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vas a impregnar de agua o de pintura de dedos tu huella plantar. Y vas a hacer 3 ejercicios. El primero es en estático. Si no tienes pintura de dedos, abres la nevera y ketchup, mostaza. Mis alumnos son muy ingeniosos, muy creativos y muy artistas. Y con cualquier material que puedas colorear tu planta del pie. Vamos con el estudio y el autodiagnóstico que vas a hacer. Primero en estático. En quieto vas a hacerte una foto de tus huellas plantares. El siguiente, vamos a ver tu equilibrio. Tu equilibrio va a definir mucho también cuál es tu tipo de pie. Con eso lo vas a averiguar. Vas a ponerte a la patacoja. 5, 4, 3, 2, 1, 5 segundos. Con el pie derecho, cambias. Con el pie izquierdo en otro folio. Y en los siguientes folios vas a caminar hacia adelante con tu ritmo. Y vas a ver cuál es tu pisada en el resto de los folios. Escríbeme a por más y te sigo contando mucho más sobre estas cinco grandes partes del cuerpo. Tus pies, tu pelvis, tu columna vertebral, tu boca y tu vista. ¡A por más! ¡A por más!